¡Hola gente! Bienvenidos a una vez más, somos Juegos de Instagram y Feeling Trite. Yo soy Takumo y en el capítulo pasado, iniciamos el tribunal e interrogamos a Makin si descubrimos de entre comillas más o menos qué pasó en el departamento de pruebas. Bueno, el departamento de pruebas sí es en la sala de pruebas, hoy traeremos a nuestro testigo especial al tribunal. Ah, y Lana nos trajo, bueno hizo que Gumsho nos trajera datos sobre el incidente de SL9. Por cierto, Emma salió corriendo, así que estamos solos. El tribunal se ha reunido para retomar el juicio contra Lana Sky. Emma no ha regresado. Permíteme llamar al siguiente testigo al estrado, el agente encargado de vigilar la sala de pruebas del día del crimen. Testigo indique su nombre y profesión por favor. ¿Yo amigo? Oh, solo soy un hombre que va acá por las senderas de la civilización. Y que ocasionalmente ayuda a los ancianos a cruzar la calle cuando lo necesita, eh. Oh, ya sé, ¿usted es el agente de policía? ¿Es un agente de policía? Encuentro a mi nombre. Escuche con atención y podría oírse el murmullo del viento. Para ser exactos, es Jack Marshall, su señoría. No se ve que alguien pudiera describir así a Edgeworth, ¿se refería a él? Bien, señor Marshall, permíteme preguntarle algo. Usted era el encargado de vigilar la sala de pruebas del día del crimen. ¿Eso es correcto? Eso es en los papeles, amigo. ¿A qué se refiere? El alma de un forjido es como la arena del desierto. Ningún papel puede describirme. ¿Qué? Será mejor que empecemos esto de una vez. Hagamos partícipe de su testimonio sobre el día del crimen. En nuestro idioma. Día del crimen. Mi trabajo consiste en echar un vistazo a esas... Musleos. Dijeron que debía hacer rondas tres veces al día, pero no es mi estilo. Además, la sala está protegida por dos sistemas de seguridad, en cualquier caso. Si mal no recuerdo, yo estaba en la... Yo estaba en la céntina de la calle al lado cuando todo ocurrió. Solo soy un viajero errante. Si no tienen más balas... Partiré hacia lo desconocido. ¿What? Fue un testimonio relativamente corto. No puedo decir que me guste mucho esa actitud. Yo tampoco puedo decir que me guste su barba, pero no me había oído quejarme. ¡Wow! Un momento. ¿Qué quiere decir con dos sistemas de seguridad? Las dos cámaras de vigilancia y el lector de tarjetas. Supongo que a... Supongo que esté un vaquero, como ustedes lo sabrían. Sí, bueno, y las cerraduras activadas por las huellas de la sala de pruebas. Activadas por huellas. ¿De qué... ¿De qué especie de cacharro novedoso me habla? No creo que esté haciendo gran ayuda. O sea, que no sabía eso. No es muy bueno con las máquinas, ni... Ni obedeciendo órdenes. Todo el mundo tiene sus debilidades, ¿no es así, señor fiscal? Esto no tiene buena pinta. Bueno, señor Wright, todo suyo. Día del crimen. Sí, vamos a destrozar a este tipo, porque no es como que me agrade últimamente. Es decir, tengo mucha mierda que necesitar. Y muy poco tiempo. Así que vamos ya al grano. Muy bien. Espérate, fuck, me pasé. Vale, tengo que... Bueno, tengo unas bajo la manga, así que será mejor que mantenga la calma. Pero antes de utilizar, voy a subir las... Voy a subir la puesta. ¡Exacto! Si mal no recuerdo, yo estaba en la cinta... Mmm, ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos directo al grano. Huellas de Marshall. Agente Marshall, ¿esto no le parece raro? Me refiero a que haya llamado... Me refiero a que lo hayan llamado a testificar. Después de todo, usted no estaba en la sala de pruebas en el momento del crimen. Y bueno, sí, me han arrastrado hasta aquí. Explíquese, amigo. Es bastante sencillo. Usted dejó una gran rest... Usted dejó un gran rastro en el lugar. O para ser exactos, las huellas de su mano. Ja. Escúchame bien, amigo. Ya le dije que yo soy el encargado de ser... De esas cosas. Presiento mis respetos. Es decir, hago mis rondas. Una vez al mes o así. Es normal que mis huellas estén ahí. Eso me gustaría, agente. Pero verá. Sus huellas dactilares estaban cubiertas de sangre. Vaya. Testigo, ¿qué significa esto? Sus huellas ensangrentadas estaban en el lugar del crimen. La sangre fue limpiada. Sin embargo, una prueba con Lúmino la mostró claramente. ¿Y bien, agente Marshall? Tengo la impresión de que no hay nadie en esta sala con la cabeza sobre los hombros. Entonces, supongo que tiene una explicación, agente Marshall. ¿Para las huellas ensangrentadas? Muy bien. Escuchemos su testimonio sobre las huellas dactilares. Allá, es en la escena del crimen. Huellas ensangrentadas. Como ya dije, es normal que mis huellas estén en la sala de pruebas. Una de ellas ha coincidido en el mismo sitio que la huella de la mano ensangrentada. El asesino tocó casualmente en la mano en la que se encontraba mi huella. La mancha de sangre y la huella de la dactilares no tienen ninguna relación. ¿O es que no sabían que el asesino llevó guantes? ¿Ven? Yo no tengo nada que ver con este asunto. Espera, ¿cómo sabes eso? La explicación del testigo es válida. Aunque hay un lugar... Aunque hay lugar para la duda. La vida sin duda no sería divertida, ¿no? La defensa puede interrogar al testigo. Este tipo oculta algo, lo sé. Esta es mi oportunidad de demostrarlo. Huellas ensangrentadas. Gritemos juntos. ¡Un momento! Eso es porque, como dijo antes, presente sus respetos una vez al mes, ¿eh? Disculpen interrupciones de la vida real. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Eso se debe a que, como dijo antes, presenta sus respetos una vez al mes. Exacto. A eso yo lo... A eso y otras cosas más. Resulta que este armario es el mío. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Lo que he dicho. Ese armario que lleva... Ese es el armario que yo usaba cuando era inspector. El armario que sigo usando. Aunque el único que contiene ahora es un puñado de sueños rotos. Ya veo. Lo raro sería que mis huellas no estuvieran por todo el armario. Parece que nunca cambiaron los datos de sus huellas. Y en dos años. Y él sigue utilizando la cerradura biométrica sin darse cuenta. O sea, que nunca se dio cuenta de que esas cosas eran de ADN. Bueno. El inspector Comucho dijo que no todos se habrían dado cuenta. Ok. Esto no me interesa. Ok. Tampoco. La mancha de sangre y las huellas de actividades no tienen ninguna relación. O sea, ¿no sabían que el asesino llevaba guantes? Esto sí me interesa. ¿Cómo es que sabes? ¿Cómo sabes eso? Puede que sea un solitario. Pero hago mi trabajo y leo todos los informes. Había una mancha de sangre en la escena del crimen atribuida al asesino. Cierto. Nosotros mismos detectábamos que era guantes. Fue hallado en el armario del inspector Comucho. Sin embargo, no se encontró ninguna huella en la marca de esa mano. Ah, sí. Creo que nosotros también lo verificamos. Entonces, eso quiere decir. Que el asesino con guantes puso la mano por casualidad encima de la huella dactilar del agente Marshall. Es la única conclusión lógica. Empieza a ver la escena, amigo. ¿La escena? Esta firma sangrienta en el desierto no es más que alimento para los buitres. No hay más que una realidad y es esta. El video de seguridad. Mientras no encuentren el resto de mi paso en él, no pueden hacer nada. Esto no nos lleva a ninguna parte, señor Wright. Consideré cuidadosamente hacia donde le quiere dirigir este interrogatorio. Sí, sí, señoría. Y entonces continúa con el testimonio agente Marshall. ¿A qué se refiere con eso? ¿Quieres relacionarme con este crimen, no es cierto, amigo? Sí, es así. Este video es la única prueba directa que tiene. Pero el video no sirve prácticamente para nada. Está lleno de puntos ciegos. ¿Puntos ciegos? De lugares que no se ve. La cámara se muestra. La cámara se mueve. El suelo no es visible. Y el warzil con... Y si alguien conociera bien la posición de la cámara. Podría salir de la sala sin ser grabado por la cámara. No tenemos tiempo para sus especulaciones, señor Wright. Y bien, señor Wright. ¿Si puede mostrarnos pruebas en este video que indiquen que el agente Marshall estaba ahí presente? Bueno, yo creo que sí. Creo que ya todos lo sabemos también. Muy bien. Permítame mostrar su equivocación, agente Marshall. Vaya con cuidado, señor Wright. ¿O podrá terminar cometiendo esto? Usted es la equivocación. Muy bien, echemos otro vistazo a este video. Muéstranos la prueba que... ...incrimine al testigo. ¡Oh, ya me penalizan! De hecho, esto está casi al final. Ahora que lo pienso. Si le pongo a retroceder al revés, me llega al final, ¿verdad? Supongo que sí. Bueno, pues ni modo. Vamos a comernos todo de la animación. Y justo aquí. En el... En la tela que se asoma. Devolver nuestra atención a la cámara de la vigilancia. Es un error, pero no olvidar fácil... Es un error, pero no olvidar fácilmente, agente Marshall. Los días en Texas son cortos, como nuestra paciencia. ¿Podría resumir lo que vaya a decir en ocho palabras o menos? ¿De acuerdo? Se lo puede ver perfectamente en este video. Exactamente ocho palabras. No está mal, amigo. La clave... Se encuentra en cierto armario... ...que aparece en el video. El armario con el trozo de tela blanca que se sobresale... Creo que es del testigo. Ahora rebobinamos un poco el video. Me quince ahí todo desmayado y sangrando. ¡Oh! La tela blanca. ¿No está? ¿Qué significa esto, agente Marshall? Cuando se produjo el crimen, la tela blanca no estaba allí. Y luego apareció. Solo hay una explicación. Agente Marshall, usted estuvo en hacerles pruebas a la hora del crimen. Aún más, usted abrió su armario cuando la cámara apuntaba en otra dirección. Frene un poco. Lo siento, amigo, pero se equivoca de hombre. ¿Qué más da si mi armario está abierto? Eso no quiere decir que yo lo hice. El asesino tuvo que esconder algo, así que abrió un armario y lo metió dentro. Y ya se condenó. No es culpa mía que eligiera mi armario. Porque me miran todos como si fuera un fugitivo. Sí, no sabe lo de las huellas. Este tipo no se está haciendo el tonto. Es que no se entera de nada. Lamento estropear la fiesta, pero usted es la única persona que puede abrir ese armario en particular. Ah, sí. Este es un farol. Dice que yo abrí ese armario. ¿Puedo demostrarlo? Pues... Claro, pues es que creo que solamente puedo presentar esto, ¿no? ¿Qué armario se abre con una huella? Ah... Sensor de huellas dactilares. Ya lo hemos mencionado hoy varias veces. Un armario solo puede ser abierto por el inspector al que le pertenece. ¿Qué disparate es ese? Bueno, el inspector Gungcho lo mencionó algo sobre este tema. Que no todos lo saben, ¿verdad? En cualquier caso. Los sierras... Los sierras no son nada obvios. Muchos de nuestros hombres no saben nada de estos lectores de huellas. Ahora, sheriff. ¿Qué tiene que decir? En ocho palabras o menos. ¿Qué es eso? ¿Es carne seca? Solo tengo una palabra. ¡No! Silencio, silencio. Testigo, explíquese. Si esto es una broma, es de muy mal gusto. Le aseguro que esta no es ninguna broma, agente Marshall. Digamos que hacía en... Y ahora, díganos, ¿qué hacía en la sala de pruebas a la hora del crimen? Sí, creo que es carne seca. ¡Olé! Responde la pregunta, por favor. Ahora se cree toreo. ¿Torero? No hay problema, agente Marshall. Creo que podemos eliminar el resto a partir de aquí. ¿En serio? ¿En serio? Observa este plano. No hay ningún sitio para que... ...alguien se encuentre en la sala de pruebas. Sin embargo, el agente McKinn no vio al agente Marshall. En ese caso, ¿dónde se encontraba el testigo? Parece que el señor Wright tiene una respuesta. Es la única opción posible. Y bien, holgámosla. ¿Dónde estaba el agente Marshall en el momento del crimen? Pues, él era el que estaba desfrazado de... ...Gutman. Y pues... Creo yo que si es que lo vio... Si no lo vio bien a la cara... ...el agente McKinnis igual no importa. Porque igual no conocía al... ...al agente Gutman. Al inspector Gutman, en realidad. Pero claro, él podría testificar diciendo que él era Gutman o algo así. Me voy a arriesgar. El agente Marshall estaba justo aquí. Así que el agente McKinnis no lo vio ahí. Esto es que es tan creíble como... ...improbable teoría de McKinnis. Ah, fuck. Quizás debería reflexionar un poco más sobre la ubicación del agente Marshall. El agente McKinnis debería haber visto a la sala de pruebas. Lo único que significa que el único sitio en el que podía estar es... ...y bien, oigámoslo. ¡Ah, espérate! Ok, fue mi error, gente. Porque según yo, ya habíamos quedado claro... ...de que la víctima era McKinnis como está en el video. Pero si no es así, entonces era al revés. El agente Marshall estaba justo aquí. Ahí, pero ahí es... ...ahí es donde estaba la víctima del inspector Gutman. Sí, lo vayan a confundir los puntos. Sorry. Exacto. Solo que el hombre no era el inspector Gutman. Creo que la víctima del video es el agente Marshall. Fue usted dis... Fue usted disfrazado del inspector Gutman. ¿Entonces a él lo apuñalaron? Eso es ridículo. El agente McKinnis vio al inspector en la escena del crimen. Al ver la cara del hombre, lo recordaría. Debo pre... Debo precisar que el agente McKinnis no conocía al inspector Gutman. El mismo testificó sobre la reacción del hombre durante la confrontación. Cuando entré a la sala de pruebas, pedí al hombre que mostrase su carnet. Y me respondió... Y me respondió el inspector... Sí. ¿Y cómo respondió el inspector Gutman? De repente me comenzó... Me amenazó con una navaja. Hay algo que me intriga en la historia de la agente. Si el hombre tenía su carnet, ¿por qué no lo mostró? Sí, lo necesitaba para entrar a la sala de pruebas, así que... Debió llevarle encima. La respuesta es simple. No pudo mostrarlo. Claro, porque había la foto del verdadero Gutman. Como puede ver, la foto del inspector Gutman... Figura en su carnet. Ah, ya entiendo. Si lo hubiera mostrado, se habría... Desenmascarado. El agente McKinnis se habría dado cuenta de que el hombre no era el inspector Gutman. Tenía algo que decir. ¿Tiene algo que decir a eso, agente Marshall? Tiene una imaginación favoril, amigo. Existe un término para eso. Se le llama... Se llama prueba circunstancial. ¿Prueba circunstancial? ¿Sigue negándolo? Tendrá que hacer lo mejor para pillar al inspector. A menos que tenga una prueba sólida que demuestre que me hice pasar por la víctima. No puedo decir que me guste mucho su talento como cooperativo. Yo tampoco puedo decir que me gusta su barba, pero no me ve quejándome. Bien, señor Wright. ¿Tiene alguna prueba? ¿Una que demuestre, sin lugar a dudas, que el agente Marshall se hizo pasar por la víctima? Bueno... ¿A quién intento engañar? No tengo nada. Bueno. Puedo ver el miedo en sus ojos, amigo. Parece que no le gusta el color del desierto. Esto no es posible. Está claro que fue él. ¿Qué puedo hacer? Parece que su inexperiencia por fin ha quedado clara. Voy a decirle algo que me aconsejaron cuando yo era un novato. Cuando se encuentra con una pared y no ha ido a dónde ir, fíjese en lo esencial. ¿Lo esencial? ¿Nos está dando consejos? En mi caso, eso sería lo que Mía solía decirme. Wright, intenta pensar desde otro punto de vista. No debo de buscar pruebas de que el agente Makin se hubiese disfrazado. Sino las pruebas resultantes de su disfraz. Para empezar, ¿por qué cree que alguien abrió este armario? ¿A qué se refiere? No hay motivos para que Marshall abrisse su armario en un momento del crimen. Pero lo hizo a pesar del registro de ser... Aparte de ser el... Aparte del riesgo de ser descubierto como... De lo que ocurrió. Lo que significa que no tenía previsto haber... Abrir su armario. Según el argumento de la defensa del agente Jack... Marshall se hizo pasar por el inspector Goodman en el momento del crimen. Luego, una vez cometido el crimen... Abrió la puerta del armario por alguna razón desconocida. El hecho de que una tela blanca sobresalga del armario parece indicar... Que la abrió para meter la tela adentro. Entonces, ¿qué es este trozo de tela exactamente? Quizás... Quizás el video es la clave... De todas nuestras preguntas. No tengo ninguna prueba, así que este video es la única oportunidad. Muy bien. Observemos una vez más el video de seguridad. La prueba que demuestre que... A ver, voy a intentarlo. No, no se puede resetear. Bueno, lo intenté. Y cuando se acaba el video, pues automáticamente se... Se apaga, ¿no? Se resetea. Aquí. Está ensangrentado. Por algún motivo, usted se disfrazó al inspector Goodman. Y entró a hacer la prueba sin... Ignora el motivo, pero en el momento. ¿Pero en el momento? Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El agente Mekins entró a molestarlo. Cuando le pidió que mostrese su carnet de usted, lo atacó con su navaja. Sin embargo... Mekins se asustó y el abrigo blanco que usted llevaba a término manchado de sangre. Un abrigo blanco ensangrentado. Usted no podía salir así. Así que ocultó el abrigo en su armario. No está mal. ¿Eh, amigo? Eso me es una confesión. ¿Y ahora qué? ¿Está dispuesto a decirnos la verdad? Parece que los he subestimado a todos. ¿Está contento, señor Edgeworth? Hace dos años. Si hubiese sido la mitad de... Insistente que hoy. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿No es cierto? Agente Marshall. Cuenta el tribunal lo que hizo detalladamente. Muy bien. Parece que ha llegado la hora. Declaración de Marshall. No tenía elección. No podía quedarme quieto y dejarlo morir. Robé el carnal del inspector y me vestí como él. Quería tomar las pruebas. El agente Mekins me pilló por sorpresa. Lo tumbé. Y conseguí escapar. Conocí a las zonas invisibles para la cámara. No hubo ningún crimen en la sala de pruebas a las... Diecisiete... Quince. Entonces, la supuesta víctima era usted. Pero todavía hay una cosa que no entiendo. Se llevaron abandonados restos de sangre en las... En el suelo de la sala de pruebas. Si nadie fue asesinado, ¿de dónde salió esa sangre? El agente Mekins se las arregló para cortarse con la mano. Supongo que él fue el donante. Parece demasiado sangre para eso. Es cierto, era mucha sangre.